Correa de Salud, estamos haciendo un recorrido con la concesión vial Unión del Sur alrededor de este proyecto importante 4G entre Catambuco y el Puente Internacional de Rumichaca, el primer tramo que tiene que llegar hasta el corregimiento de Pedregal en el municipio de Imues, pues ya tiene algunos avances. Sobre este tema el gerente de la concesión nos entregó el siguiente balance. Estamos en un punto donde pueden ver ustedes prácticamente todas las labores de ejecución de la construcción de una segunda calzada adosada a la existente. Está la vía existente, la Panamericana donde el tráfico normal pasa por la vía, tenemos a mano derecha hacia arriba la construcción de un corte, si ven en la parte de arriba de la superior el cerramiento, la cerca del derecho de vía ya adquirido por la concesionaria y hacia abajo también vemos la segunda cerca. En esta parte donde estamos hoy parados va a haber un terraplén, por eso se están construyendo abajo unos muros de contención para hacer el relleno del terraplén y algunos cortes hacia mano derecha. Este proyecto es apoyado por varios sectores gremiales del departamento de Nariño y esperan que haya un resultado positivo en cuanto a la consecución de las licencias ambientales, sobre todo en el segundo tramo entre Pedregal y el corregimiento de San Juan en el municipio de Ipiales. Todo esto se tiene que, digamos, poder resolver en las próximas semanas, máximo en un mes, con la presentación de un nuevo documento. Sobre este tema, el representante de la Asociación Colombiana de Camioneros Regional Nariño también nos entregó su concepto sobre la importancia de desarrollar este proyecto vial en el sur del país. Para Nariño es lo mejor que le puede pasar, lo que yo decía hace un momento. Nosotros los nariñenses debemos respaldar todos, todos, absolutamente todos, de que esta obra se concluya. No olvidemos de que esta obra históricamente es lo más importante que tendrá el departamento y miramos con buenos ojos por los avances que se han hecho en estos últimos dos meses. La Asociación Nariñense de Ingenieros también hace parte del comité veedor del proyecto para que se pueda realizar y sobre todo aportar sus conceptos en el tema técnico y que haya, digamos, viabilidad en la construcción de la 4G entre Pasto y el municipio de Ipiales. Eso nos dijo su representante. Miramos que la concesión arrancó con la construcción que era lo que necesitaba ver todo el departamento de Nariño. Ya estamos arrancando, estamos, digo, porque desde el principio la Asociación Nariñense de Ingenieros siempre le ha apostado a la ejecución de este proyecto, igual que con FENALCO y el comité intergremial. Esta semana es, digamos, muy importante para el desarrollo del proyecto, la reunión con la Agencia Nacional de Infraestructura, también la ANLA, y poder definir cuáles serán los parámetros para poder conseguir la segunda licencia ambiental y poder, digamos, culminar el proyecto, que es muy importante, desde la ciudad de Pasto, la capital, hasta la ciudad fronteriza de Ipiales, digamos, conectando con el puente internacional de Rumichaca. Esperemos cuáles son los avances y, por supuesto, en CNS Noticias estaremos muy atentos del desarrollo de este proyecto vial. Con la cámara de Luis Carlos Mueces, Paulo Paz, CNS Noticias.